Ella se fue y no se si volverá Y se fue sin decir adiós y no se si volverá Pero yo creo en Dios que algún día sí volverá Y se fue sin decir adiós y no se si volverá Y se fue sin decir adiós y no se si volverá Y se fue sin decir adiós y no se si volverá Y ahora estoy vacío extrañándola Pero yo no se si volverá y la puerta abierta estará Porque yo vengo ilusionado de que el día regresarás Y se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No el día por favor, te necesito a mi lado Y se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto Y se fue sufrir más, por favor regresa pronto El famoso yónic El México El ritmo Y el sentimiento ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo adiós? Yo que tanto la amaba Pero no pierdo mis esperanzas De que algún día vuelva a mí Vuelva a mí Edwin Reyes Edwin Reyes En Manhattan Publicidades Reyes ¿Por qué se fue de mí? Yo digo adiós ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo En cada amanecer ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Sabí todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Extrañándola Yo no sé si volverán Y la puerta blanca estará Porque yo vivo ilusionado De que algún día regresarás Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? Suerte ya, por favor Te necesito a mi alma Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más Por favor Regresa pronto No quiero sufrir más Y ya Y ya Y ya Y ya